Yo creo que más quebró McDonald's por la sociedad boliviana y la cultura boliviana. McDonald's se ha ido de Bolivia por los productos que eran malos, eran sintéticos. Por el precio, por el costo económico que tenía. No iba a durar mucho tiempo aquí. Los bolivianos no estábamos preparados para ese tipo de comida tan diferente a la nuestra. Si querés te puedo decir hasta un sabor plástico. Porque somos bolivianos, porque nosotros no nos vamos a conformar con una hamburguesita, una carnecita empanizada con una argolla de cebollas doradas en mantequilla. Nosotros de lo fáciles. Nosotros somos de lo abundante, de lo rico, de lo colorido. Y yo creo que eso tuvo que afectar. Gracias. Gracias.